Hay cosas que Yo no comprendo Lugares hay Donde no iré Pero esto sé Y es verdad Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Que me ha lavado Con su sangre Carmesí Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Que me ha lavado Con su sangre Carmesí Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Y es verdad Con su sangre Con su sangre Y es verdad Con su sangre Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha lavado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha lavado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha lavado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Él me ha lavado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser